La sesión de control al gobierno hoy en el Congreso nos ha dejado el primer cara a cara entre el gobierno y el Partido Popular después de paralizarse las negociaciones para renovar el Poder Judicial. Dicen que solamente hay un gobierno legítimo cuando es del Partido Popular, que se cumple la Constitución a su conveniencia y que un español es buen español si es del Partido Popular. Basta ya y cumpla con la Constitución. El señor Feijóo tiene palabra, principios políticos y conciencia. Usted no, y esa es la diferencia. Dejen de repartir carnés de buen español, cumplan la Constitución. Hemos hecho una lista de sus previsiones, del acierto de sus previsiones, y este es el resultado, un folio en blanco. La portavoz del Partido Popular en la Cámara Baja ha puesto sobre la mesa el delito de sedición, instando al gobierno a renunciar una posible reforma. ¿Quién es ese nuevo señor X del Partido Socialista que fue a ver a Puigdemont? ¿Quién ha ofrecido que las leyes en España se redacten en la sede de Esquerra Republicana de Cataluña? Ustedes que van repartiendo carnés de españolidad y de constitucionalismo, y resulta que cuando estaban en el gobierno fue cuando España estuvo cerca de poder romperse. Un enfrentamiento más entre gobierno y oposición que ha marcado esta sesión plenaria.